Hola seguidores de How I Met Your Mother Latinoamérica Mi nombre es Rafael, soy el creador de la página y mi firma es March Yo soy Héctor, mi firma es El Pelón Mi nombre es Alejandra, pero en la página de How I Met Your Mother Latinoamérica me conocen como Swarkles Les invito a todos los fans de la página y espero que disfruten mucho el contenido que publicamos Porque las vemos con mucho cariño para ustedes Vamos a hacer la dinámica, muchas personas estuvieron comentando sus preguntas en un post marcado Y pues esperamos que las respuestas resulten satisfactorias para ustedes Isaias Giovanni Olmedo pregunta, ¿se descubrió de que trabaja Barney? Bueno, en un capítulo de la novena temporada se descubrió Llega a un nivel de borrachera tan alto que lo llevan al estado de la verdad Porque todo lo que dice es ver la verdad Entonces aprovechan para Ted y Robin para hacerles las preguntas que todos nos hacemos Y una de ellas es en que trabajan Así que ve la novena temporada Benítez Miranda Andrés pregunta ¿Cómo se llama en realidad El Tío El Pelón de Open Inglés 2.2.2.b? Bueno, como os apetecerá al principio del video me llamo Héctor ¿Eres hombre o mujer? Bueno, soy mujer Sé que a veces se confunde un poco Pero no, soy mujer Mauricio Guillén pregunta ¿Por qué esta serie es tan lején? Espérala Con todas sus novenas temporadas Daria Es la mejor serie de humor en este siglo Tenemos buenas del otro siglo Pero de este sin duda es How I Do You Mother No solo por su humor No solo porque cómo se desarrollan los personajes Sino la longevidad que tiene En el 2005 empezaron Hasta los escritores No creían que iban a llegar a tan lejos nueve años Con tantas risas Con tantos momentos especiales Lo consiguieron Nos dieron un buen final Y estoy muy feliz Miguel Fernando Yagas Alvarado dice Ja 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 La piña Excelente serie Me volví tan fan este verano Y vi las noven temporadas en tres meses ¿Quién sería para ustedes La mejor pareja de Ted? Sin contar a Tracy Para mí Victoria Pregunta difícil Para mí es Robin Porque Lo pienso y Cortaron porque No porque surjan problemas en la relación Como todas las Relaciones de Ted a lo largo de la serie Sino que tuvieron que cortar Porque se dieron cuenta de que Iban para diferentes caminos Y aparte de su relación No sé Me encantó también Los gestos románticos de Ted Con ella Con Robin Como que surgía El lado más romántico de Ted Probablemente la chica Con la que Ted Fue a ver la película Que produjo El novio de Estela Esa me pareció Una chica muy buena Pero bueno Después de todo no funcionó Pero Esta me pareció Una chica muy buena Y los de favorita de Ted Pues soy Porque la relación Era muy interesante Muy explosiva Muy candente Fue diferente a las demás En este caso Fue que Bueno La manera en la que se conocieron Él iba a Morder en un edificio Y él lo quería rescatar Entonces debatían Mientras se amaban Eso A mí se me hizo Muy muy interesante Brandon Cerón dice ¿Tienen el video Donde Marshall empieza A cantar la canción De las novias de Barney En frente de Robin? Bang 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 Hey What you singing? Oh just for a little ditty I wrote about how many girls Barney's been banging lately Well count me in for a verse Great Bang 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 Liliana González dice Los mejores momentos musicales de Barney Bueno No sería tan momento musical Pero En un capítulo Ted Recibe Tarjetas navideñas De su hermana Y cuando las ve Barney Invienta cancioncitas Y las canciones me gustan mucho Bueno y aparte Nothing suits me like a suit Es muy bueno Nothing suits me like a suit Porque Vamos fue una presentación asombrosa En las calles de Nueva York Con mucha gente bailando Definitivamente Nothing suits me like a suit Fue la mejor canción de Barney En toda la serie Es mi favorita José Luis Vega Jacobo pregunta Hola me encantaría tener el brocode en español Como lo consigo Bueno Mándanos un mensaje a la página Y con gusto te lo mandamos Pero también puedes cobrar Pero cuesta Te lo damos gratis Y en PDF Benitez Miranda Andrés pregunta ¿Qué tengo que hacer para que me pasen el playbook en inglés? Los puntos suben Bueno Solo nos mandan un mensaje a la página Y lo tienes El incidente de la piña Voy a explicar el incidente de la piña Porque mucha gente pregunta sobre esto Hay una escena eliminada en la novena temporada Donde Voy a tratar de no spoilear Donde Ted Marshall Robin Y Barney Salen de casa del capitán Entonces Ted Ve Bueno Una piña Y pregunta ¿Por qué hay una piña ahí? Entonces el capitán le explica que las piñas Son Símbolo de hospitalidad En ese momento Ted tiene un flashback Y recuerda Que él iba caminando ebrio por Nueva York Con Trudy Y pasa enfrente del departamento del capitán Ahí encuentra una piña Simplemente la agarra y se la lleva No Hay una explicación más grande para esto Michelle Ochoa Una difícil pregunta Bueno A muchos les molesta el hecho de que tuvieran que esperar 9 años Para que Ted conociera finalmente a la mamá Estuvo sensacional Es El perfecto final para la serie Los personajes terminaron con un final excelente Y también el final representa Las vueltas de la vida Opino que fue el mejor final que le pudieron haber dado Bueno Hablando del final normal Me gustó mucho como manejaron que Barney al final lo que le llenó en la vida No fueron las mujeres, el alcohol, no sé Los cigarros, los deportes Enriad fue el amor de su hija Porque yo pensaba que el único amor que iba a poder tener en la vida era el de Robin Y no fue así ¿Cómo puedes estar arriba? ¿Cómo puedes estar abajo? Y no sabes que te va a tocar Me gustó también como manejaron el hecho de que las amistades se van distanciando Como con Robin Que al final la verdad ya la veían Y eso es lo que pasa mucho en la vida Que tienes amigos con los que juras y perjuras que vas a estar con ellos toda la vida Y no es así La verdad la primera impresión que me dejó el final fue muy... fue un poco decepcionante Pero después de que ya empiezas a pensar un poco más a fondo de lo que se ve La verdad me parece un final muy bueno, muy lógico, muy realista Y sí, yo estoy completamente de acuerdo con el final En el caso de Teddy y Tracy Me encantó como todo tuvo su historia, su manera de ser Por ejemplo en este caso se casaron después de 7 años, después de tener hijo Al final todos tuvieron lo que quisieron Me dolió mucho la muerte de Tracy Pero siento que eso fue lo que le dio esa esencia de que no todo en la vida es perfecto No todo está planeado Siempre todo puede cambiar Jessica Aguirre pregunta ¿Dónde podré ver la novena temporada? Por favor ¿No recordaba que Netflix solo tenía hasta la 8? Si este fue tu motivo para contratar Netflix Pues lo siento Es que... ¿Y por qué no te sirve? Netflix solo tenía hasta la 8 Hasta donde llegué el episodio final, temporada 8 Y dije, oh sí, mañana comienzo la temporada 9 Y oh no Bueno Hay miles de posibilidades de ver la novena temporada Pero... ¿Pero la mejor? La mejor Nosotros subimos un capítulo diario O vamos ahorita en el 17, 18 Casi la vamos a terminar Así que... Cuando tú te llegues a donde estamos actualmente Ya habramos terminado de subirlos Luis Mario Ruiz Parra pregunta ¿Por qué te gusta la serie? Quiero una buena respuesta Si no es así puedes olvidar la pregunta Bueno Hay distintas cosas que me encantan de la serie La primera es humor Ese humor con referencias, con chistes pasados Que tienen que tener una historia O también chistes improvisados Ese tipo de humor me encanta El que manejan la serie es mi preferido Me gusta la serie porque es muy real No es una sitcom simplona De que dicen cualquier cosa y se ríen En las ruedas de fondo Y uno se ríe La serie me gusta por muchas cosas Más que nada por el hecho de que... Pues se muestra una amistad de verdad Entre un grupo de cinco personas Que tienen problemas Que a cualquiera pueden pasarles Que son personas Como cualquier persona que conoces Que son... No lo sé tal vez O tienen problemas para guardar secretos O que tienen unos ideales muy marcados Y que se deprimen fácilmente Cuando no los consiguen O que son muy fiesteros Y muy aventureros Mujeriegos O que andan con muchas personas Incluso esta misma persona Del tipo de Ted Que sueña... Con lo único que sueña Es con encontrar el amor de su vida Entonces... Me parece una serie muy realista Muy divertida Más que nada Todas las direcciones de vida Se podría decir Que te presentan los personajes También a lo largo de la serie Vemos como se desarrollan los personajes Todos ellos cinco son excelentes personajes Todos tienen su historia Todos son muy buenos Como se desarrollan en la serie Y como tienen el final Es lo que me encanta En realidad es una... Divertida historia sobre la vida En la que los personajes van cayendo Subiendo Como una montaña rusa Y pues que nos demuestra Que no todo en la vida Es como lo queremos A veces lo... Y si lo llegamos a obtener No es como lo esperábamos Pero al final Si lo deseas lo tienes Que después de cada capítulo Te deja como una enseñanza Eso es lo que... Lo que más me gusta Esas situaciones que uno... Vive o puede vivir en... A lo largo de su vida Y la describe de una manera bastante divertida Por ejemplo con las relaciones Con las amistades Con las aventuras Con los amigos Todo está muy padre Ah con la familia también Y Javier Amor lo describe bastante divertido Hay unas escenas bastante trágicas Lo cual me gustan también mucho Porque le da ese sentido de drama Comedia Todo envuelto de manera perfecta Que la serie tiene momentos de humor Y momentos muy emocionales En una estructura desordenada Puedes estar feliz por un chiste Pero después te presentan Un momento muy triste Pero otra vez haces un chiste Y estás feliz de nuevo Pero recuerdas que pasó Y te pones a llorar Es una armonía ¿Por qué Sorcos es un tantito dura Con sus fans? No es cierto No soy dura Lo que pasa es que Soy muy sarcástica La verdad Es que mis comentarios Son muy sarcásticos A veces Y lo reconozco Pero no es por mala onda De hecho Tomé mi sarcasmo Como una muestra de cariño Porque la verdad No hablo así No soy así Con personas que no me cambian César Castillo El 21 de diciembre de 2014 Posteó una pregunta en la página Esta página sigue activa Necesito memes y cosas de la serie Esta pregunta fue muy importante Bueno, para nosotros Más para mí Estaba en ese punto Yo era Era el único en la página No tenía tanta audiencia Tenía 230 likes Entonces nunca imaginé Que llegara hasta los mil Estoy muy orgulloso de eso A lo largo de nuestro recorrido Fumos obteniendo personal Héctor Yo le ofrecí En un momento cuando De hecho Nos hicimos amigos Nos hicimos La página la creé El año pasado Exactamente Cuando Pasó el final De How I Met Your Mother Vi al final Tenía tantas cosas que decir Así que creé la página Para compartir esas cosas Hacía un poco de memes Y no tenía en realidad Mucha material Hasta que vi esta publicación Entonces Me di cuenta de Que tenía un verdadero impacto La página Y sobre todo la serie Entonces le dije A mi amigo Héctor El pelón de Open English Y si no hubiera sido por él Y Rafael No hubiera dicho Oye quieres Quieres administrar una página conmigo Y no sería lo que es hoy en día Muchas gracias César Gracias César Castillo Así que Es todo Gracias Chau 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 Chau